Bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy tenemos a Esther Arias Pérez Izarbe con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Químicas y licenciada en Documentación y es examinadora de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es profesora asociada de la Fundación CEPADE y de la Escuela de Organización Industrial de OI. Además fue profesora asociada de la Universidad Carlos III del 97 al año 2008. Yo creo que tenemos muchísima suerte de poder contar con ella en la clase de hoy. Nos va a hablar sobre patentes, marcas, modelos de utilidad, nos va a hablar de todo. Así que por favor aprovechad que estas oportunidades no se presentan todos los días. Así que, bueno, pues adelante Esther, todo tuyo. Hola María, hola a todos. Bueno, pues muchas gracias María y Paula por esta invitación. La verdad es que compartir esta noche con vosotros para mí es un honor, un placer y, bueno, una responsabilidad. Así que espero que saquéis provecho de esta noche. Veréis que la presentación es muy larga, el problema es que este es un tema muy, muy amplio y muy extenso y resulta difícil acotar y limitar la información a contaros. Así que es probable que alguna de las transparencias que tenéis en la presentación no me dé tiempo a comentarla porque quiero ajustarme a los tiempos y sobre todo daros la posibilidad de, si queréis hacer algunas preguntas, encantada de resolverlas después de que acabemos. Y, bueno, el sistema es de una forma que yo voy a dejar de, vais a dejar de verme durante el tiempo en que yo vaya haciendo la presentación, pero como a veces estar escuchando simplemente a alguien y viendo una imagen que no es viva, más que una presentación puede ser un poco duro, en determinados momentos pues volveré a presentarme ante vosotros para que me tengáis en la mente. Y, bueno, la verdad es que para mí ha sido eso, un honor y un placer compartir esta noche porque además creo que vamos a llegar a más gente de la que habitualmente suele acudir a foros que organizamos. Como os he comentado, no me podéis estar viendo al mismo tiempo que la presentación o todo el rato, con lo cual va a haber momentos en los que yo voy a tener que cambiar la opción de compartir la pantalla para empezar ya con la presentación. Así que si os parece, bueno, pues vais a dejarme de ver ahora. Ahora empezaré a compartir la presentación con vosotros y ya os digo que para que sea algo más dinámico, de vez en cuando volveremos un poco a vernos o a que vosotros me veáis las caras. Aquí tenéis el índice de lo que yo quiero tratar hoy. Ya os digo que es quizás demasiado ambicioso, ¿no? Porque voy a abordar una primera parte más legal en donde indique cuáles son los principios básicos que rigen la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Me centraré en lo que es la propiedad industrial, que es el ámbito en el que yo me muevo, la Oficina Española de Patentes y Marcas. Os explicaré de una forma más detallada en qué consisten las patentes y los modelos de utilidad. Y ya pasaremos a la parte más documental. Ya vista esa primera introducción de en qué consiste la propiedad industrial, pues veremos ya el papel de la propiedad industrial desde un punto de vista documental y qué tipo de fuentes tenéis a vuestro alcance. Como veréis, además son fuentes todas ellas gratuitas, de las que os pondré unos ejemplos reales que podéis simular vosotros. Mañana, si os llaman la atención, son ejemplos muy sencillitos, no son búsquedas nada complejas, pero que de alguna forma os van a hacer saber qué bases de datos hay en este mundo. Y ya, si me da tiempo al final, pero ya muy al final, pues tengo que meter la cuña publicitaria, que será hablaros de la Oficina Española de Patentes, qué tipo de servicios ofrecemos para terceros. Pero bueno, solo si al final veo que no voy mal de tiempo. Y tengo que empezar con una diapositiva así tan visual como esta, donde lo que trato es precisamente de haceros ver que la capacidad de creación del ser humano es muy, muy amplia. Y esa capacidad de creación tiene muchísimas vertientes, vertientes que están muy relacionadas a lo mejor con el aspecto más artístico, vertientes más técnicas, pero que en cualquier caso ha habido que buscar mecanismos que trataran de proteger las creaciones, que de alguna forma recompensaran el esfuerzo creador de aquel que había empleado su tiempo, su dinero, su vida en algunos casos, para llegar a una creación. Y eso da lugar a la aparición de dos grandes tipos de derechos, que son por un lado la propiedad intelectual, que va a recoger precisamente la protección de todo aquello que está relacionado con las creaciones artísticas. Artísticas en su más amplio sentido, que incluirían desde una obra literaria, a una fotografía, a una pintura, a una partitura musical. Todo esto está recogido y protegido por la propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual lo que determina es en qué momento surge el derecho, que en el caso de la propiedad intelectual es algo llamativo, porque el derecho surge desde el momento en que se crea. Es decir, que si hoy tomarais una fotografía con vuestro móvil, esa fotografía ya forma parte de vuestro derecho de propiedad intelectual y si hubiera que valorar cuál va a ser la duración de este derecho, sería casi desde ese momento. Ese derecho, bueno, pues determina la posibilidad de que mantengas de una forma íntegra tu creación, es el derecho moral, y a que no se modifique la integridad de tu obra y a que se reconozca además que tú eres el autor de esa obra. Y luego, por otro lado, puede haber un conjunto de derechos patrimoniales que si tú esa creación la pones en el mercado o intentas lucrarte con ella, o alguien intenta lucrarse de una obra que tú has creado, bueno, pues habría que determinar cuál puede ser ese derecho patrimonial. Este tipo de derecho, el derecho de propiedad intelectual, tiene como particularidad, aparte de lo que os he comentado, de que es el momento del nacimiento del derecho, es desde la creación, que la vida es bastante amplia. La vida del derecho es hasta 70 años, en el caso de las obras literarias o musicales, 70 años después de la muerte del autor. Ya veréis que en el caso de la propiedad industrial, este tiempo es bastante más reducido. Y luego, la forma en que se adquiere el derecho es muy sencilla, el derecho en sí nace desde que se hace la creación, pero si uno quiere tener algo que demuestre que efectivamente ha sido el creador y quiere tener alguna fecha que dé fe, pues puede acudir al registro de la propiedad intelectual, donde hará un depósito de la obra y de esa forma quedará registrado en qué fecha esa creación se ha depositado allí. Y el registro en sí no hace una valoración real de la obra, hombre, hace una mini valoración en el sentido que si alguien llega a tratar de proteger el Quijote nuevamente, pues no le van a dejar, porque van a hacer una evaluación, pero no hay una evaluación formal, ni de la calidad, ni de si hay obras anteriores, similares, nada, es simplemente un mero depósito. Y el otro tipo de derechos que surgen por la creatividad del ser humano serían los que están relacionados con la propiedad industrial. La propiedad industrial es un derecho que, a diferencia de la propiedad intelectual, el derecho nace por el registro. Este derecho sí que no nace por la mera creación, sino que el derecho nace cuando se registra, se hace una solicitud, es un derecho totalmente voluntario y es efectivo, realmente podemos decir que tenemos el derecho cuando ha sido concedido, dado que, como veremos, si hay un procedimiento administrativo que conduce desde la solicitud hasta la concesión, puede ocurrir que en algún caso no se llegue a conceder. Y la propiedad industrial abarca o engloba distintos tipos de derechos, lo que serían creaciones de carácter técnico, que incluirían las patentes y los modelos de utilidad, creaciones más relacionadas con la estética, con el diseño que yo le puedo dar a un producto, que sería el diseño industrial, o bien la denominación con la que yo reconozco un producto o una empresa en el mercado, que es lo que conocemos como marcas o nombres comerciales. Importante, y aunque ya os lo he dicho, para que os quede bien centrado, el derecho del producto industrial es totalmente voluntario, es un derecho, además, con un carácter nacional, es decir, que el efecto es en el país donde se haya hecho esa solicitud de registro y es un derecho que equivale a un contrato, un contrato que estaría suscrito entre la administración, que se compromete a dar un monopolio de explotación a aquel que solicita el derecho y se le concede, y por otro lado, el solicitante que se compromete a hacer una divulgación de su creación, además de otras contrapartidas, como son el pago de una serie de tasas que hay que hacer efectivas, tanto en el momento de la solicitud como durante el tiempo en el que el derecho está en vigor para su mantenimiento. Y bueno, de una forma resumida y muy esquemática, ¿cómo se regula este derecho de propiedad, estos derechos de propiedad industrial? Bueno, pues hay legislación en distinto rango, legislación nacional, comunitaria, internacional, y todas estas normativas lo que me van a determinar es por un lado quién tiene el derecho, que va a ser al primero al que registra, el derecho que me otorga, que como ya os he dicho es un monopolio de explotación, yo voy a ser el único que voy a poder utilizar una determinada denominación, un determinado diseño industrial, o una determinada... Y ese monopolio de explotación conduce a que sea el único, tanto a la hora de usarlo de manera efectiva, por ejemplo, de producirlo con una determinada patente, como de impedir que se haga una entrada en el territorio donde yo tengo la protección de un producto que esté protegido en nuestro país, pero que haya sido fabricado en otro. El derecho además, bueno, pues determina qué medidas legales hay contra aquel que infringe el derecho, y hay medidas civiles y medidas penales, y bueno, esa es la parte más legal. Respecto a qué duración tienen los derechos, bueno, pues los derechos, en el caso de los modelos de utilidad, hablamos de 10 años desde la solicitud, en el caso de las patentes, 20 años desde la solicitud también, y en el caso de los diseños, 25 años. Es decir, que son unos periodos más o menos cortos. Os podéis preguntar si no sería demasiado corto tener una patente solo por 20 años. Bueno, pues he de deciros que realmente un porcentaje altísimo de los inventos protegidos por patente, en el décimo año de su vida, dejan de pagarse las tasas de mantenimiento porque realmente ya quizás no interesa. Ya no han obtenido el rédito económico y comercial que buscaban. Y el único tipo de derecho que sí tiene una prolongación en el tiempo son las marcas que pueden durar ilimitadamente mientras se paguen tasas. Además de, bueno, pues de determinar la legislación qué tipo de derecho se adquiere, quién y por cuánto tiempo, también se determina qué obligaciones hay. Las obligaciones, ya os las he indicado someramente antes, una de ellas es la divulgación. La divulgación de la invención. Yo debo describir la invención o debo describir en qué consiste mi diseño o debo indicar cómo es la denominación que yo voy a utilizar. Debo explotar la invención o la denominación o el diseño y debo pagar una serie de tasas. Pero incluso aunque se puedan cumplir todos estos requisitos y yo vaya con la mejor intención a la oficina correspondiente para hacer una solicitud de este tipo de derecho, no todo lo que yo quiero registrar puede ser registrado porque la ley determina qué tipo de prohibiciones y qué tipo de exclusiones hay en determinadas modalidades de propiedad industrial para ser o no registrado. Y aquí tenéis una transparencia que lo que trata es de ilustraros un ejemplo muy claro para que no se os olvide de qué modalidades de propiedad industrial son protegidas por estas leyes. Por un lado, no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, este producto que comercializan una empresa que se llama Acta Pharma, que se llama Redidox, es un producto que es un extracto de uva que aparentemente consigue mejorar la calidad de vida del que la toma y porque es un antioxidante, el vino tiene antioxidantes, se han conseguido concentrarlo. Y lo que es la tecnología de partida es propiedad del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero el CSIC no tiene una capacidad productiva como podéis imaginar y lo que ha hecho es ceder el uso de esta tecnología que tiene patentada a esa empresa que lo ha licenciado Acta Pharma. Quizás recordéis la famosa frase de Ana Botella hace un tiempo cuando optaba a Madrid a la candidatura de la sede olímpica que en su discurso en inglés utilizó la expresión relaxing cup of café con leche. Bueno, pues esa denominación al día siguiente de la entrevista de Ana Botella apareció registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas y bueno, ha sido concedida. Y esa es una denominación que se ha registrado precisamente para identificar cafés y productos de ese tipo. Y por último, quizás vea, no sé si lo veréis muy bien, es una muñeca, una muñeca que hace unos años causó furor en navidades, las Monster High, un diseño de una empresa muy conocida, juguetera, Matel, que ha registrado lo que es el diseño de esta muñeca como diseño comunitario. Pero, yo creo que con esto os queda claro que efectivamente hay una serie de creaciones que se pueden proteger. No todo lo que tenemos en nuestra cabeza se puede proteger. Porque hay algo que no podemos proteger, como son las ideas. Las ideas per se, una idea sin algo que lo soporte desde un punto de vista técnico o descriptivo, no va a poder ser protegido como patente o si no se trata de una tecnología como diseño o como denominación. Y a lo mejor habéis oído hablar de este caso, un inventor malagueño que se quejó mucho en prensa, en la televisión, en redes sociales, porque la FIFA le había copiado un spray para marcar en los campos de fútbol el punto donde se debía poner la pelota. Bueno, pues esta persona tuvo esta idea, que la idea en sí es muy buena, pero no hizo lo que se debe hacer de proteger esta idea de una forma clara y concreta a través de un registro de propiedad industrial, acudiendo a la oficina con una solicitud de patente, como luego os enseñaré, y no hizo ese trámite. De forma que la idea en sí era buena, pero aquello no fue registrado. Y además os planteo aquí una pregunta para que os hagáis. Realmente, si yo utilizara, por ejemplo, un spray de afeitar, una espuma de afeitar, ¿no conseguiría el mismo efecto? O incluso la nata de las fresas, la nata en spray. Bueno, pues realmente podría utilizar eso también para marcar un campo de fútbol, pero evidentemente no se utiliza porque técnicamente no es viable luego tener el campo lleno de espuma. Aquello resbalaría, que haría a lo mejor manchado, y bueno, sería un peligro. Con lo cual, evidentemente, yo puedo tener una idea muy buena, pero tengo que materializarla en algo que describa exactamente cómo llegar a proteger esa invención. Y bueno, pues la ley, voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya me empiezo a expandir. La ley también determina qué se puede proteger o no se puede proteger. Es decir, ya no solo las ideas, sino que determinadas cosas se van a poder proteger y otras no. Desde un punto de vista esquemático, ¿qué tipo de protecciones hay en patentes? Bueno, pues nuevos productos, productos farmacéuticos, nuevos usos de estos productos farmacéuticos, por ejemplo, aparatos, herramientas, métodos o procesos de fabricación, productos químicos farmacéuticos. Y para conseguir esta protección se deben cumplir una serie de requisitos. Es decir, que la invención que yo quiero proteger tiene que cumplir los requisitos que veis en la imagen. Y uno más, el de la suficiencia de la descripción, pero no voy a detener en él. Realmente, para que una invención sea protegible como patente, en primer lugar, tiene que tener una aplicación industrial, tiene que estar, ser nueva a nivel mundial, es decir, que aquello que yo estoy tratando de proteger no forme parte del estado de la técnica anterior, es decir, que hasta ese momento no hubiera sido conocido. Por otro lado, tiene que tener lo que se llama actividad inventiva, es decir, que esa creación no resulte obvia a un experto en la materia, que este es un concepto algo crítico y difícil de valorar, y que esa invención esté escrita lo suficientemente como para que un experto pudiera llevarla a cabo con la información que tenemos en el documento de patente. Porque algo que siempre me gusta recalcar es que en las oficinas de patentes no tenemos ni pollatas de laboratorio ni almacenes con prototipos, es decir, que nuestra valoración se hace única y exclusivamente frente a un documento que llega a nuestras manos y debemos valorar y enjuiciar por el texto y por los dibujos que acompañan, nada más. Entonces, bueno, pues a través de esa descripción es donde se podría llegar a tratar de replicar una invención. Pero ya os he dicho que no todo lo que se crea puede llegar a ser registrado porque la ley establece exclusiones. Por ejemplo, los descubrimientos científicos per se no son patentables o las razas animales o vegetales o lo que incluimos dentro del apartado de invenciones contrarias al orden público, que en este epígrafe podrían incluir todo lo que está relacionado con los embriones humanos, por ejemplo. Y además de las patentes hay algún tipo de creaciones que no son tan complejas, son a lo mejor mejoras de algo ya conocido, que en lugar de utilizar la vía de las patentes para su protección utilizan la vía del modelo de utilidad, que son invenciones monólogas. Aquí podéis ver, y creo que os quedéis con este ejemplo porque luego lo utilizaremos cuando veamos el ejemplo de búsqueda, es un chubasquero que está fabricado de un material que es biodegradable, de ácido poliláctico y tiene como particularidad, además del material, que el propio chubasquero tiene un bolsillo con una serie de semillas que en el momento que te cansas ya del chubasquero o se rompe y ha acabado su vida útil, puedes plantar todo y te acaba naciendo un arbolito o lo que tengan las semillas a partir de ese chubasquero. Este chubasquero lo comercializa una empresa que ahora os pone el nombre que se llama Equilicuaje porque ya os digo que luego lo utilizaremos en el ejemplo de búsqueda que os voy a poner. Y bueno, todo este marco legal está encauzado a llegar a tener un título de propiedad industrial que para tener este título tengo que seguir una serie de pasos que van desde hacer una solicitud hasta la concesión. Este proceso es largo y varía un poco en función de la modalidad de propiedad industrial el tiempo que tardemos. En marcas pues alrededor de 4 o 5 meses podemos tener una marca. Un diseño industrial en 3 días incluso puede estar ya concedido y en una patente pues hablamos ya de cifras mucho más altas prácticamente 3 años. Pero, ¿qué es lo que me interesa recalcar aquí? Bueno, aparte de que es un proceso que es largo en el tiempo va teniendo una serie de hitos, de momentos que son relevantes porque eso van a dar lugar a puntos donde van a surgir documentos que van a ser consultables. En una primera fase el expediente administrativo. Cuando yo hago la solicitud de un registro de propiedad industrial se abre un expediente administrativo que durante un tiempo será secreto pero luego llegará un momento que podrá ser consultable y accesible por tercero. Después viene lo que sería el examen formal. El examen formal comprobamos que efectivamente esa información que yo estoy aportando es correcta y que sigue los principios que la ley determina. Bueno, pues después de ese examen formal se publica la solicitud de forma que ya hay el primer punto en el que ya hay un documento que es consultable y accesible. Se evalúa la solicitud ya una evaluación ya no de tipo formal sino técnica y por último se concede. Y eso va a dar lugar a que aparezcan por un lado un documento que sería la publicación de la solicitud y por otro lado un documento que sería la publicación de la concesión. Al mismo tiempo además de lo que son documentos en sí se hacen menciones de los actos administrativos que van ocurriendo y se publican en lo que se conoce como Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Esto simplemente y no me detengo pero para que lo tengáis como ejemplo algunos de los documentos que podrían estar incorporados en cada una de estas fases de la publicación que os he indicado. Pues este serían algunos de los ejemplos de un expediente administrativo. Esto sería una reseña en el BOPI en un acto administrativo que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Y vamos a detenernos ya a ver un poquito más en detalle lo que sería un documento de patente. Porque así como las marcas y los diseños prácticamente con el expediente administrativo y con la publicación en el BOPI tenemos ya todo hecho no hay más documentos en los documentos de patente en las patentes perdón hay algo más y es que dado que yo quiero obtener un monopolio de explotación en exclusiva la legislación me obliga a que divulgue mi invención. ¿Y de qué forma divulgo mi invención? Pues en forma de un documento que tiene una estructura muy normalizada que se repite además independientemente del país va a dar igual que estéis consultando un documento chino, coreano, japonés, americano o español que os vais a encontrar con la misma estructura una estructura que tiene que tiene por un lado una primera página donde aparecen todos los datos que identifican la patente tanto desde quién ha sido su inventor quién es el solicitante qué fecha tiene esa patente de solicitud en qué fecha se concedió si el documento de patente que estoy consultando ya es una patente concedida el título, el resumen y luego ya veremos un código que es el código de clasificación de patentes internacional de patentes que ayuda a clasificar tecnológicamente la tecnología implícita en este documento y que va a ser una herramienta de ayuda que yo voy a poder utilizar a la hora de hacer búsquedas además de lo que sería la primera página una memoria descriptiva una reivindicación es que es donde tiene el valor legal una patente porque aquí frente a un artículo científico que no hay ningún tipo de valor legal es un valor de reconocimiento que te publican en el artículo en una patente las reivindicaciones es lo que va a determinar si hubiera algún litigio por copia o infracción donde habría que determinar en base a estas reivindicaciones si realmente ha habido esa infracción y por último los documentos del patente van acompañados de un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita que es elaborada por un examinador como podría ser yo en el que documento en el que lo que hacemos es precisamente dar una valoración enjuiciar si aquella patente que está uno leyendo realmente es nueva tiene actividad inventiva tiene aplicación industrial eso ¿qué formato adquiere? bueno pues aquí podéis tener un ejemplo de una patente española yo os he marcado los principales puntos clave que hay que tener en cuenta cuando se consulta un documento de patente por un lado los números las patentes tienen un DNI que es un número y ese número además está duplicado porque tenemos por un lado un número de solicitud que se le asigna cuando entra por primera vez en la oficina y un número que se le asigna cuando es publicada de forma que habrá siempre una relación uníblica entre uno y otro por otro lado veis aquí lo que serían las clasificaciones de patente ya os digo que son códigos que ayudan a clasificar la patente en función de la tecnología y que van a ser unas grandes herramientas de ayuda después para hacer la consulta de patentes veis aquí también el campo de las fechas fechas de presentación fecha de publicación de la solicitud el título y el resumen y algo que también me gustaría que anotarais y os quedara en mente como es este código que veis aquí A1 que está marcado con una fecha en verde que es el tipo de publicación este código lo que me está diciendo que estamos ante una solicitud de patente no una patente concedida si viéramos un documento de patente que tenga un código que es el código B estaríamos ante un documento de patente concedida eso tiene gran relevancia porque una patente solicitada y concedida no tienen por qué ser exactamente igual en el procedimiento administrativo la patente puede haber sido limitada ha podido ser modificada con lo cual si yo estoy pensando por ejemplo en comprar una tecnología y me dicen que esta patente está concedida yo tengo que leer la patente concedida nunca la solicitada porque puede haber información que aparezca en la solicitada que después desaparezca porque aquello realmente no haya sido tramitado en esa forma la parte correspondiente a la descripción y a las reindicaciones que tienen pues como ya os digo en el caso de las reindicaciones el valor legal viene determinado por esta parte y el informe con la opinión escrita que elabora un examinador como nosotros la parte de la izquierda de esta transparencia veis lo que sería el informe per se el informe tiene una estructura que tampoco es demasiado clara si nunca lo habéis visto es una estructura en columnas donde yo tengo una columna que pone categoría otra documento citado y una tercera con reindicaciones afectadas aquí lo que está haciendo el examinador es decir bueno a la vista de este documento el documento citado que aparece aquí yo he encontrado que este documento afecta mucho o no a estas reindicaciones los códigos pues un código X significa que ese documento es un antecedente claro a esa a esa tecnología y si tengo un documento que es una estoy ya ante un documento que simplemente me ha ayudado a entender quizás esta tecnología y la opinión escrita bueno pues la opinión escrita es una forma de bueno de tener aquí ya de una forma más clara exactamente cuál ha sido el criterio del examinador a la hora de evaluar esa patente y una patente bueno pues algo que también lo diferencia frente a un artículo científico es que normalmente las patentes se piden en un país pero no solo se quedan en ese país sino que se extiende la protección a otros países y eso da lugar a la aparición de lo que se conoce como familias de patentes una patente que se ha solicitado en España luego puede ir a Estados Unidos después puede ir a Japón y bueno de esa forma van a solicitar familias de patente eso en por ejemplo en publicaciones científicas no estaría nada bien visto que te dedicaras a publicar en muchísimas revistas pero en patentes precisamente todo lo que cuando la patente llega a tener una familia de 20 o 30 miembros la idea es que sea una patente muy interesante esta es una información muy completa es la que contiene un documento de patente y aquí tenéis un ejemplo muy claro de cómo es realmente esa información de completa veis una publicación científica de la revista Nature es una publicación de una planta que tiene la particularidad de que cambia de color pasa a ser roja cuando se planta en zonas minadas bueno pues esta publicación científica en Nature tenía tres páginas y la patente que surgió al libro de esta publicación bueno de esta investigación mejor dicho tiene 111 páginas fue una solicitud PTT que lamentablemente debo deciros que no está en vigor y no se mantuvo es una solicitud de una universidad y supongo que no tendría los medios suficientes para mantener esa patente en vigor bueno pues no extenderme demasiado simplemente venderos la idea de que las patentes son una fuente de información muy rica más rica que de lo que podéis imaginar porque además abarca todo tipo de tecnologías y además incluye información que no siempre se divulga en otros medios tiene la particularidad de que está muy estandarizada la información que hay además sistemas que me permiten localizar información de patentes de una forma sencilla por ejemplo la clasificación internacional de patente y bueno pues es un es un documento que realmente desde un punto de vista técnico tiene muchísimo valor aunque luego veréis que también tiene información no solo de carácter técnico porque saber quién ha solicitado una patente o una marca o un diseño si ampliamos a las otras figuras de propia industria también me da una idea de cómo es el mercado de cuáles son los competidores de cuál es la estrategia que están siguiendo las empresas es decir que se pueden obtener información no solo de tipo técnico sino otro tipo de información pero cuando hablamos de patentes hay algo que debemos tener en cuenta y que es muy muy importante y es que el nivel de colecciones de patentes está creciendo de una forma exponencial y los datos que aquí tenéis son reales no es que yo los haya sacado de la chistera como un mago sino que están tomados del último informe publicado por la OMPI por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde en el año 2014 evaluaban que se habían solicitado en todo el mundo sumando las patentes de todos los países que ellos regulan y controlan sus estadísticas se habían solicitado más de 2.600.000 patentes y casi un millón de modelos de utilidad es decir fijaros la cifra llega a casi los 3.500.000 pero algo que también me gustaría que tuvierais en cuenta es que de esa cifra 900.000 documentos corresponden a patentes chinas es decir que en el mundo de la propiedad industrial el volumen de información que tenemos que manejar es ingente y además teniendo en cuenta una cosa que si recordáis los criterios de patentabilidad que os he comentado uno de los criterios era el de la novedad y la novedad efectivamente se evalúa teniendo en cuenta toda la tecnología que hay en aquel momento publicada es decir que yo en buen juicio debería evaluar todo si estoy examinando una patente todas las colecciones relacionadas con esa tecnología y estoy viendo ahora el chat y bueno viene al hilo aunque ya lo hayamos pasado pero que puede ser interesante comentar esta pregunta si se puede publicar a la vez una revista y solicitar la patente si se puede hacer pero por lo menos el mismo día y casi os recomendaría que pidierais primero la patente y después la publicación en la revista porque sin querer meter la pata si vosotros hacéis primero una publicación en una revista y después vais a hacer una solicitud de patente vosotros mismos estáis destruyendo la novedad de vuestra invención así que bueno tener en eso mucho cuidado aquí simplemente daros también una idea aparte del número ingente de información que tenemos que manejar que ha sido exponencial desde luego en estos últimos años ha sido brutal el crecimiento también deciros la evolución que ha tenido el trabajo de un examinador o una oficina como la oficina española de patentes y marcas que hemos pasado en el siglo XX a finales del siglo XX la oficina se caracterizaba porque tenía muchísimas documentos de patentes en papel solo para que os hagáis una idea 57.000 cajetines de la colección que teníamos clasificada por temática y luego la colección numérica en total había casi 12 millones de documentos lo que suponía 4.200 metros cuadrados ¿qué ha pasado con esta colección? bueno pues ahí está parte de ella hemos podido desprendernos deshacernos porque no tenía un valor de ningún tipo ni administrativo porque era una colección sin valor administrativo simplemente era un valor informativo porque ahora tenemos todo 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 a través de internet y cuando os digo todo es que podéis acceder a la colección íntegra de patentes americana desde 1720 al alcance de vuestra mano con las bases de datos que os voy a enseñar ahora es decir todo está a través de internet ahora accesible y además de forma gratuita y en este gran volumen de información que hay muchísimo pues han surgido muchas bases de datos bases de datos que en algunos casos son de carácter oficial y podríamos decir que todas las grandes oficinas de patentes del mundo tienen bases de datos de carácter gratuito que permiten su acceso a ella porque bueno pues las oficinas nacionales se comprometen a otorgar un monopolio de explotación pero al mismo tiempo quieren que ese monopolio de explotación sea también repercuta en la sociedad y es decir por eso se da un tiempo 20 años para que después cualquier otro pueda utilizar esa tecnología y que esa tecnología a la que se le da un monopolio pues forme parte del acervo tecnológico y sea publicada y sea accesible por cualquiera bueno pues todas las oficinas de patentes tienen lo que sería colecciones de expedientes tienen sus boletines oficiales de la propiedad industrial tienen también información legal tienen también localizadores de marcas bueno también información bibliográfica y en general también las oficinas de patente ofrecen servicios documentales que ya os he dicho que si me da tiempo luego os hablaré de los que ofrece la oficina pero además de estas bases oficiales hay bases de actos gratuitas que han surgido desde un punto de vista privado no hay nada en ella regido por una organización oficial pero que bueno pues son bases de datos que son interesantes en algunos casos por ejemplo Google Patents que a lo mejor no sabíais de su existencia pero Google tiene ahora una colección de 5 grandes países de patentes y permite hacer búsquedas muy interesantes y luego hay una serie de bases de datos de pago que bueno que eso ya para los que queráis introduciros mucho en el mundo de las búsquedas y la consulta de patentes pues pueden ser interesantes pero lo normal es que vayáis a consultar las bases de datos gratuitas disculpad un momento voy a ver si hay alguna pregunta que merezca la pena contestar ahora no puede ser la CDU actualizada bueno sí es cierto que la verdad es que la CDU debería ser gratuita en cambio la clasificación internacional de patentes veréis que sí se puede hacer gratuitamente bueno pues ya he comentado lo que es el aspecto legal que las patentes o las marcas o diseños surgen por una normativa comentado del aspecto documental que hay una serie de documentos que surgen precisamente en este procedimiento administrativo os voy a comentar ahora algunas bases de datos que están a vuestro alcance y que debéis conocer por lo menos de oídas si queréis empezar a hacer una búsqueda de patentes bueno tengo que empezar mencionando la base de datos de la oficina la base de datos INVENES que es la base de datos con todas las patentes españolas desde el año 1960 esta cifra va a aumentar de forma que va a llegar un momento que tengamos la colección completa de todas las patentes españolas desde 1820 es una base de datos gratuita yo os digo tiene distintos niveles de buscadores y podéis llegar a un documento de patente íntegro sin tener que pagar nada al pdf esta base de datos la que os menciono ahora es Spacenet es una base de datos que contiene más de 70 millones de documentos está regida o la controla la oficina europea de patentes y contiene documentación de más de 90 países aparte de 70 millones de documentos de 90 países tiene una serie de ventajas porque permite bueno frente a nuestra base de datos unas ventajas y otras desventajas como por ejemplo que tiene un servicio que permite traducir automáticamente un documento que a lo mejor esté en un idioma como pueda ser el alemán u otro idioma no para todos los documentos es activo este servicio pero se pueden hacer traducciones automáticas de los documentos de patente y luego tiene la posibilidad de hacer consultas de citas a través de esta base de datos es importante reseñaros porque además dado que hay yo creo que bastantes participantes que estáis aquí del otro lado del charco además a los que os animo a consultar esta base de datos mucho y os agradezco mucho el esfuerzo de estar oyéndonos desde allá hace ilusión la verdad te hermana un poco más bueno pues deciros que aparte de lo que sería Spacenet con una colección de 90 millones perdón 70 millones de documentos 90 países Spacenet tiene la versión latinoamericana con patentes de 20 países incluido España del ámbito latinoamericano casi diría que esta es la única base de datos donde vais a poder consultar patentes de países de latinoamérica ni siquiera las bases de datos de pago tienen la cobertura y la riqueza documental que tiene esta base de datos y yo podría acabar aquí y os diría podéis manejaros prácticamente con la base de datos sin benes con Spacenet y con la tipad para hacer cualquier tipo de consulta pero bueno para que sepáis que existen mencionaros algún otro tipo de base de datos pues por ejemplo el global patent index global patent index realmente es una base de datos similar a Spacenet lo que pasa que aquí sí que hay ya un pago un pago que no es muy elevado son alrededor de 750 euros para segundo subclistor 800 825 euros bueno pues no es un precio muy elevado y lo que sí que permite es búsquedas bastante complejas porque las bases de datos que os he mencionado lo que no permiten es unas búsquedas muy muy sofisticadas con muchos cambios de 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 la de la base de datos bueno además del global patent index tenemos patent scope patent scope es otra base de datos que en este caso la controla a la organización mundial de la propiedad intelectual la onpi tiene 44 colecciones y ahora vendrá nuestra pregunta bueno y qué colecciones son estas cómo se diferencian las colecciones de spacenet y las de patent scope son las mismas bueno pues se solapan es cierto que son bases de datos que se solapan lo que pasa que bueno que cada que a lo mejor web o tiene alguna colección que no tiene spacenet ya la inversa y luego bueno pues las utilidades que te ofrece la base de datos a veces te interesa pues como por ejemplo en patent scope utilizar un buscador que lo que hace es traduce los términos a todos los idiomas posibles que están incluidos en la base de forma que bueno pues tienes lo que se llama un cross lingual search que es muy interesante además si veis aquí en esta transparencia yo os he puesto un dibujito con el típico quesito bueno pues esta herramienta te permite hacer dibujos estadísticos pues que eso puede en un momento determinado ser muy interesante y llegar a poder visualizar por ejemplo de una búsqueda como está repartida esa información otra herramienta que os he comentado Google Patent Search Google Patent Search es una base de datos ya no está gestionada por ningún organismo oficial es un organismo totalmente privado pero ¿por qué la menciono? bueno pues porque esta herramienta aunque tenga una cobertura mucho menor solo tiene seis colecciones la americana la europea las PCT alemanas chinas y canadienses tiene la ventaja de que permite consultar el texto de una patente china en inglés en una traducción que se hace automáticamente en el momento pero que están en general bastante bien hechas entonces esa posibilidad de poder consultar un documento chino en un idioma que es un poco más reconocible la verdad es que es muy valorable y luego además tiene un algoritmo la propia base de datos que cuando yo hago una búsqueda y detecto un documento de patente que me interesa y lo estoy visualizando en la parte en una de las pestañas que aparece en la pantalla de visualización me va a decir que si quiero buscar información relacionada y el propio sistema utilizando su algoritmo propio busca y localiza patentes de artículos científicos que estén relacionadas con esta patente que a mí en ese momento me ha interesado entonces es una buena herramienta para traducir y es una buena herramienta para si no se es muy experto poder por lo menos hacer búsquedas del estado de la técnica un poquito más complicadas además de lo que serían bases de datos de información bibliográfica no debemos olvidar que todos los derechos de propiedad industrial tienen un valor legal no dejan de ser expedientes con un valor legal bueno pues hay bases de datos que me van a permitir jugar y controlar más que jugar buscar analizar en qué situación está un determinado expediente de propiedad industrial hay bases de datos nacionales cada país tiene su propio registro y hay una base de datos internacional impado que trata de agrupar la información registral de una patente que a lo mejor se ha extendido en un conjunto de países al mismo tiempo pues saber qué ha pasado con ese expediente porque puede suceder que se mantenga el expediente en España y en cambio pues deje de la patente estar en vigor en Francia o en Alemania y bueno esta es la única base de datos impado que me permitiría tener un valor legal común para una determinada invención para un conjunto de países bueno aquí simplemente que veáis lo que sería la base de datos de información legal de la oficina europea de patentes donde bueno pues es un registro donde podéis consultar con un determinado expediente la situación legal en la que está y todos los documentos que haya asociado y esta otra pues es la misma situación la base de datos de información registral pero de la oficina americana de patentes para ello bueno pues al final nos vamos a encontrar con que no hay sistemas perfectos que las búsquedas de patentes se pueden ser complejas y os recomiendo que consultéis blogs o consultéis expertos para hacer este tipo de consultas como siempre veo que me voy me voy enrollando me rollo mucho y voy a un poquillo justilla así que voy a acelerar un poco más todavía de lo que ya estaba hablando rápido pero quiero poneros al menos los cuatro ejemplos que he hecho de búsqueda muy sencilla para que animaros a hacerlo bueno pues algo antes de hacer estos ejemplos que si debo comentaros y que ya os lo he comentado al principio es que las patentes en función de su temática se clasifican por una clasificación internacional la clasificación internacional de patente eso lleva a que cuando vosotros estéis haciendo una búsqueda temática va a haber dos piezas clave en las búsquedas temáticas no vais a tener que buscar solo por palabras clave por sinónimos de una determinada tecnología sino que tenéis que buscar también a través de la clasificación internacional de patente ¿dónde se accede a ella? bueno pues se accede a través de internet accedéis en la página de la oficina española de patentes y marcas y podéis consultar bueno si detectáis una patente con un código de clasificación concreto pues podéis llegar a determinar en qué consiste ese código para saber la definición de ese código y tiene también tenemos también un sistema que ayuda a clasificar documentos se llama IPCAT no os he puesto ningún ejemplo aquí pero que sepáis que podríais utilizar esa herramienta para tratar de clasificar un documento de patente y que es el que os estoy poniendo aquí ahora bueno pues las clasificaciones de patentes son muy exhaustivas para que os hagáis una idea hay más de 70.000 grupos es decir que se clasifica la tecnología en muchísimos muchísimos subgrupos y sectores y bueno un ejemplo de cómo podría yo plantear una búsqueda de patentes que fuera de una membrana polimérica para aparatos de hemodiálisis así parece algo muy complejo pero realmente son términos bastante sencillos bueno pues primero que recomendación os haría que buscaréis todos los sinónimos en español y en inglés que estuvieran relacionados con esa tecnología aquí tenéis un ejemplo simplemente de qué términos podíais buscar pero además os animaría que buscaréis la clasificación de patentes pero aquí hay un pequeño problema resulta que la clasificación es tan exhaustiva que podemos tener problemas a la hora de clasificar porque yo puedo clasificar por el tipo de material con el que está hecha esta membrana y hay un código de clasificación para membranas puedo utilizar la clasificación del proceso en el que yo utilizo la membrana sería otra posibilidad además en qué tipo de aparato utilizo esta membrana otro código de clasificación de forma que al final voy a tener muchísimos códigos de clasificación que introducir también en mis búsquedas es decir si quiero hacer una búsqueda exhaustiva voy a tener que ser muy rica utilizando sinónimos y además muy rica utilizando clasificación y para hacer esto todavía más complicado bueno pues además de la clasificación internacional de patentes la oficina europea de patentes tiene su propio sistema de clasificación y para que os hagáis una idea un código de clasificación que en la clasificación internacional tiene un único código en la clasificación europea hay 54 códigos muchísimos eso es el problema de las búsquedas de patentes que vais a tener que jugar y lidiar con un montón de bases de datos un montón de idiomas un montón de documentos un montón de clasificaciones y encima con tecnología pero bueno vamos a ir a los ejemplos a los ejemplos prácticos yo os he planteado cuatro ejemplos muy muy sencillos simplemente para que que podéis además replicar vosotros ya os digo os animo que mañana lo hagáis y que tratan de enseñaros que está al alcance de vos a mano el primer ejemplo es un ejemplo en el que yo combino la búsqueda de marcas la búsqueda en expedientes y la búsqueda en patentes bueno recordáis que al principio os he comentado el chubasquero que tenía una serie de semillas en un bolsillo y que cuando ya me cansaba de él lo podía plantar que estaba protegido como modelo utria bueno la empresa que lo comercializa se llama Equilicua yo accedo al localizador de marcas de la oficina española de patentes y marcas acceso gratuito introduzco la denominación Equilicua y me encuentro con que hay varias expedientes con esa denominación y de estos expedientes bueno pues veo que hay uno en concreto yo aquí pues como esto es un pantallazo no lo veis a lo mejor demasiado nitidamente pero si esto lo replicáis mañana o esta noche a aquel que tenga mucho interés en hacerlo ahora bueno pues pinchando en el número de ese expediente voy a poder acceder a lo que sería la información registrada completa y creerme esto es real yo lo he hecho sin gran complejidad llego a detectar que efectivamente la marca Equilicua está registrada está registrada además por una empresa que se llama Equilicua Materials bueno pues voy a ver si este hecho vasquero me voy a ir ahora a la base de datos de patentes a ver si este hecho vasquero pues está registrado como patente o modelo de utilidad voy a la base de datos en Benes que os va a aparecer una pantalla de búsqueda con una serie de campos buscables y yo aquí voy a poner la palabra Equilicua como solicitante y bueno será lo normal es que Equilicua sea el solicitante de este hecho vasquero y me aparecen cero resultados no encuentro nada bueno en este caso como no es muy complicada la búsqueda tengo la posibilidad de que si meto la palabra chubasquero y semilla voy a encontrar una referencia esta es una búsqueda muy sencillita porque había dos términos clave muy relevantes que era un chubasquero y que era una semilla bueno pues yo puedo llegar a consultar lo que sería la referencia bibliográfica de este expediente de esta modelo de utilidad y veo que además la denominación que aparece es distinta a la que yo creía que era aparece que este modelo de utilidad está a nombre de la empresa Goodfor aquí ya hay algo que choca y dices ¿por qué es Goodfor? en cambio la marca la registra de Equilicua bueno pues si yo ya consulto el expediente íntegro el expediente administrativo que puedo hacerlo a través de esta base de datos que se llama CEO me encuentro con que este modelo de utilidad en un momento determinado se ha transferido la titularidad y ha pasado de Goodfor no recuerdo exactamente el nombre si Goodfor a Equilicua ¿por qué os pongo este ejemplo? primero para haceros ver que a través de una marca podría haber llegado a la información para haceros ver que puedo ir pasando de una base de datos a otra y para haceros ver que la información bibliográfica no siempre coincide con la información registral es decir que cuando consultáis bases de datos de patente ya sea Espacenet o sea Invenes o Patent Scope lo que vais a consultar es un documento concreto que se publicó en una fecha concreta pero si ese documento pues por ejemplo caduca o el solicitante cambia no va a aparecer registrado no va a haber una nueva publicación del folleto con lo cual ese tipo de información solo la vais a poder obtener si consultáis la información registral bueno este es el primer ejemplo ahora un ejemplo también rápido de cómo la clasificación de internación de patentes me puede ayudar a buscar o la clasificación europea no sé si habéis visto este robot es un robot que ayuda a fabricar comida tú lo programas y son los brazos mecánicos esta tecnología la han desarrollado dos empresas Moley Robotics y Shadow Robot y bueno pues por curiosidad uno puede ir a Espacenet para ver si estas empresas tienen registros efectivamente Shadow Robot tiene 16 referencias bueno pues estas 16 referencias bueno pues yo puedo visualizar alguna de ellas si efectivamente corresponden a brazos mecánicos brazos o bien manos o brazos más completos si yo visualizo de una forma más detallada una de estas referencias veo que tiene una serie de códigos de clasificación veis aquí por ejemplo que esta mano de la izquierda tiene la clasificación B25J15 barra 0009 que corresponde a hand tools que replican a manos humanas bueno pues yo lo que hago es voy a ver si hay más más documentos que tengan esta clasificación y me encuentro con que hay más de 500 documentos con esta clasificación pero fijaros en este sobre todo ¿por qué os pongo este ejemplo? porque gracias a la clasificación llegamos a consultar esta referencia bibliográfica que corresponde a una patente americana de 1865 de la que en la parte de la izquierda solo tenemos los datos bibliográficos pero que yo en Spacenet soy capaz de visualizar el documento completo pinchando en el documento voy a llegar a visualizar incluso la foto en este caso porque está en color muy bonita de este expediente es decir que la clasificación a veces nos ayuda a localizar documentos que si hubiéramos sido muy limitativos y hubiéramos utilizado palabras clave pues no habríamos llegado a encontrar ya con estos dos ejemplos creo que por lo menos os he dado una indicación de dos bases de datos que podéis consultar para hacer búsquedas de patentes pero a mí me gusta también hablar de las marcas y de los diseños porque son otro tipo de expedientes que son interesantes os voy a poner dos ejemplos muy breves y ya con eso yo creo que acabaríamos y abrimos el turno de preguntas os voy a plantear un ejemplo en la base de datos de marcas y es un ejemplo real hace un tiempo una empresa valenciana se le apareció en prensa que había registrado la marca del iplus que quizás la conozcáis porque es la que utiliza Mercado en sus productos cosméticos y decía que esta empresa quería arrebatarle la marca de los geles del iplus y es que este señor era una persona particular decía que es que la marca no estaba registrada bueno pues realmente la marca estaba registrada el problema es que esta persona no había sabido buscar en el sitio adecuado si uno accede a TMView que es un multibuscador nuevamente gratuito no hay que no hay ni que identificarse como sucede en veneus o en espacienet no tienes que poner nada que te identifique bueno pues tú puedes buscar en hasta 45 bases de datos de marcas de todo el mundo incluida la española y la marca del iplus sí que está registrada pero está registrada como marca comunitaria es decir que el efecto legal en España es el mismo que una marca nacional pero además de España se ha registrado en un conjunto de todos los países miembros de la Unión Europea es decir que esta persona pues por no saber buscar pues perdió sus 150 euros de hacer la solicitud de marca de deliplus que evidentemente pues le denegó porque no se le podía conceder dado que no era nuevo y el último ejemplo de la base de datos pero ya hay diseño que es DesignView es un multibuscador también parecido a TMView pero que solo está enflocado a diseños industriales a lo mejor habéis oído hablar de esta historieta es una diseñadora bastante conocida se llama Isabel Marant que le han dado además hace poco un premio la revista Telva como mejor diseñadora internacional a la que han acusado de plagiar una camisa de un pueblo indígena mexicano y una comunidad indígena mejor dicho bueno pues vamos a ver si Isabel Marant efectivamente ha registrado esta camisa o no o si tiene algún tipo de registro pues en TMView tengo una serie de campos buscables perdón en DesignView una serie de campos buscables entre los que está el campo de diseñador si yo introduzco el término Isabel Marant me voy a encontrar con más de 600 diseños es decir que es una diseñadora que realmente protege bastante pero yo no he mirado los 650 de decirlo pero sí que he hecho un barrido y aparentemente no ha registrado esa marca ese diseño perdón es decir que bueno pues este puede ser el típico urbano lo que sí os digo es que hay un cierto plagio no lo ha registrado pero sí que se ha basado bastante en la información de esta comunidad indígena y bueno son las 11 y 2 me gustaría también hablaros algo más de los servicios de la oficina pero lo voy a hacer de viva voz sin pasar más transparencias las podéis ver vosotros si queréis mañana y por supuesto si queréis hacerme cualquier consulta encantada de resolverosla pasado este seminario bueno pues la oficina aparte de las bases de datos de patentes y marcas tenemos una serie de servicios documentales algunos de pago y otros gratuitos entre los servicios gratuitos pues ofrecemos lo que denominamos boletines de vigilancia tecnológica que para una serie de sectores pues publicamos cada trimestre las patentes que van surgiendo es una forma fácil de estar al día en una determinada tecnología si tienes la suerte de que el boletín que editemos está dentro de tu ámbito de trabajo y además de estos boletines tenemos lo que llamamos alertas tecnológicas que es algo parecido pero que se hace diariamente para una serie de sectores tecnológicos muy 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 concreto y delimitado vamos editando y publicando las patentes que van surgiendo en la base de datos Espacenet en ese ámbito y además de estos servicios que son gratuitos tenemos servicios de pago y hacemos lo que se llama informes sobre el estado de la técnica que lo que hacemos es ahí a la medida del solicitante pues en función de sus necesidades valorar tecnología buscándole patentes artículos científicos que se aproximen pues a lo que lo que le está buscando bien porque quiera pedir una patente o bien porque quiera a lo mejor extender una patente fuera de nuestro país y no está seguro de si a lo mejor podría tener problemas porque hubiera ya un registro previo en otro país ya os digo que aquí tenéis una explicación un poquito más detallada de este tipo de informe y que bueno que por mi parte encantada de haberos dado este barrido quizás demasiado amplio porque he tratado de tocar demasiados palos pero bueno yo creo que también hace falta que sepáis la importancia de los derechos de propiedad industrial desde un punto de vista legal y documental y todas las herramientas que tenéis a vuestra alcalde si si alguno ah si veo veo hay alguna pregunta veo que alguno de vosotros se ha animado a hacer la la consulta de del iplus en temeview y aparece efectivamente distintas marcas bueno es que no no solo Mercadona ha podido registrar la marca del iplus porque la marca del iplus puede estar registrada a lo mejor para productos farmacéuticos o cosméticos pero también podría ser el nombre de un coche o una marca de ropa las marcas se rigen por lo que se llama el principio de especialidad y es decir que cuando se solicita una marca se solicita para una clase concreta entonces es posible que una marca esté registrada en distintos sitios seguro que todos recordáis la marca Magno Magno es un brandy y también es un champú un gel de baño mejor dicho y son empresas distintas así que bueno por eso aparecen distintas marcas y luego además tener en cuenta que estáis buscando en un multibuscador con un montón de países con lo cual estáis buscando la marca no solo en España sino en más países veo también que Carlos pregunta que existe alguna herramienta gratuita que permita hacer un análisis de búsqueda de patente para informes de vigilancia tecnológica gratuitas gratuitas realmente no hay si utilizas google y pones vigilancia tecnológica en inglés y patente y gratuito te saldrá alguna herramienta pero realmente gratuita gratuita no hay hay un sistema que no sé si se sigue comercializando que se llama Onza que lo había elaborado el CD en el país vasco que ayudaba a hacer este tipo de consultas pero gratuito lo siento pero vigilancia es difícil bueno hay una pregunta más disculpa Esther que hizo Mónica y dice si quisiéramos buscar datos para una determinada tecnología creo que has comentado que las pacientes están catalogadas por número que la clasifican en este sentido ¿existe algún guía o documento en el que se relacione el número con la tecnología para discriminar en la búsqueda de las bases? Bueno documento lo que tendría que hacer era consultar con los códigos de clasificación y los códigos de clasificación los tendría que buscar ya no están en papel pero sí que están en formato electrónico entonces ¿cómo se aborda ese tipo de trabajo? pues se busca a bote pronto con palabras lo mejor una tecnología encuentras una patente que se aproxime a lo tuyo miras el código de clasificación y chequeas si es un buen código de clasificación si ves como es un código de clasificación este es el que vas a utilizar para hacer la consulta no sé si os ha quedado más o menos claro Marta Mirayet pregunta ¿en qué formato es cómodo descargar las patentes identificadas para compararlas y presentarlas? Excel el problema es que las patentes algo que también tenéis que tener en cuenta es que hay que mirarse las enteras porque como no son documentos normalizados el título y el resumen muchas veces son capciosos entonces cuando se está consultando una información de patente al final necesitas consultar el documento entero Orlando para consultas sobre el modelo de utilidad ¿es más necesario escribir una patente? porque no es que a ver si he entendido bien la pregunta un modelo de utilidad es como una invención mejora algo que mejora entonces a un modelo de utilidad lo que se le exige la novedad va a ser también de carácter mundial aquello no debería ser conocido pero lo que va a evaluarse de una forma un poco más sencilla es el tema de ay perdonad que no me estáis viendo voy a quitarme voy a dejar de compartir la la presentación y así me veis perdonad bueno pues el modelo de utilidad va a tener lo que se llama menor altura inventiva desde un punto de vista de examinador cuando buscas buscas de la misma forma para un modelo de utilidad que para una patente aquí está más se escucha muy bien onza es una plataforma así vale onza bueno mira sí onza con h efectivamente vale onza bueno no sé si queda alguna pregunta más pendiente que se me haya podido pasar yo creo que las hemos repasado todas por aquí de todas formas bueno a partir de mañana como os comentaba antes tendréis disponible la grabación de la clase y la presentación y todos los los enlaces que os hemos ido pasando por el chat para que los podáis consultar y probar y trastear Esther muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo más lo único que tengo la sensación de que os he abrumado es mucha mucha información para el poco tiempo que tenemos siempre nos pasa lo mismo te agradecemos el esfuerzo de haber condensado toda la información en una hora escasa muchísimas gracias muchísimas gracias también a vosotros por venir mañana podréis consultar los materiales y si queréis volver a Socialbiblio dentro de dos miércoles volveremos ese día seré yo la que esté al otro lado seré yo la que esté de ponente me cambio los papeles para no aburrir y me presentará Paula y mi compañera en Socialbiblio estáis invitados a asistir claro Esther tú también si quieres si te interesa hablaremos de International Librarians Network que es un proyecto de colaboración entre bibliotecarios a nivel mundial y bueno pues si queréis conocerlo aquí estaremos Esther muchísimas gracias de verdad nos ha encantado gracias a vosotros y bueno ya habéis visto tenéis aquí el correo de la oficina que es correo institucional así que estamos a vuestra disposición para lo que lo que queráis y bueno para otra ocasión podemos hacer algo pues más focalizado pues a un ejemplo de búsqueda concreto o lo que se interese perfecto tomamos la palabra de acuerdo venga pues muchísimas gracias hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.